El gobierno deja viva sus reformas en el Congreso a punta de trancazos. A tan solo seis días de concluir la legislatura, el 87% de la reforma pensional pasó en primer debate y la de la salud sigue estancada sin empezar el segundo. En la jornada hubo mariachis y hasta un dinosaurio. Con la sombra de posibles faltas disciplinarias y enuncias de jugaditas de la bancada oficialista para tratar de pasar a pupitra sus proyectos claves del gobierno, se retomó en el Congreso la discusión de las reformas que hace una semana exacta el presidente Gustavo Petro le exigió desde una tarima en Bogotá aprobar al legislativo. Pese a las presiones de sonadores como Humberto de la Calle, sintieron que el mandatario intentó ejercer sobre el Congreso para que sus proyectos se destrabaran. En el capitorio la respuesta de partidos como Liberal, Conservador y el Centro Democrático fue contundente. Cerrar un palo en la rueda frente a varias de las reformas. Esas tres colectividades dejaron clara su negativa frente al trámite de reformas como la de la salud, la laboral y la pensional, aunque en el caso de esta última la Casa de Nariño alcanzó un triunfo fugaz al lograr que la comisión séptima del Senado por fin iniciara, en medio de una dura polémica, su primer debate y aprobará más de la mitad del articulado. Pensional despegó con polémica. Tras alcanzar un acuerdo en la sesión del jueves, que fue criticada por haber sido citada casi a la medianoche, la comisión séptima del Senado arrancó la discusión de la reforma pensional. Pese al acuerdo, la nueva sesión no fue ajena a polémicas y justo antes de iniciar. A las 9.40 de la mañana, los partidos Conservador y Centro Democrático abandonaron el recinto y los pilares de la reforma fueron aprobados en ausencia de sus senadores. La decisión de abandonar la discusión la confirmó la senadora conservadora Nadia Blair, quien argumentó que sería regular participar en el debate sin resolver las recusaciones, pues con impedimentos pendientes, según ella, la sesión podría estar viciada y los senadores godos se expondrían a perder su investidura. Hemos venido denunciando irregularidades en el trámite de esta reforma pensional, y por eso la bancada decide abstenerse de esta discusión, hasta tanto la comisión de ética resuelva las recusaciones. Cuestionó Blair. Ese reclamo presentó la ausencia de cuatro senadores, pero esto no impidió que la comisión votara el articulado, pues solo fueron necesarios ocho votos para aprobar en cuestión de cinco horas, setenta y ocho de los noventa y ocho artículos, y se espera que los quince restantes sean discutidos este miércoles. Entre los aprobados sobresale el polémico artículo tres que define la estructura del sistema de pilares con un tope de tres salarios mínimos dentro del pilar contributivo, así como el diecinueve con el que se determinan las condiciones del pilar contributivo del sistema, y el veinte que define la obligatoriedad en el monto de las cotizaciones. Además faltan aprobarse otros polémicos como el setenta y seis y setenta y siete, que establecen el régimen de transición con el que los cotizantes en fondos privados tendrán que ir al fondo público. Esta victoria del oficialismo en esa comisión estaba prevista, ya que allí solo cuenta con cuatro congresistas en contra, dos del conservador y dos del centro democrático, y diez a favor de la iniciativa, tres del pacto histórico, un liberal, uno alianza verde, uno de la U, uno de así, uno de AICO, uno Colombia Justa Libres y uno de Mira. En defensa de la iniciativa la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres dijo que es fruto del debate y negó la versión de prebendas a cambio de votos. No es cierto que haya repartido lentejas, aseguró. Reforma a la salud en vilo. La celebración por los avances en el Senado duró un poco para la Casa de Nariño, ya que antes de iniciar la sesión plenaria en la Cámara, donde la reforma a la salud era prioridad, se conoció que el Partido Liberal se rehusó a discutir y votar esa iniciativa, cuyo segundo debate sigue estancado. Sobre las dos de la tarde se confirmó que la colectividad dirigida por César Gaviria se reunió y tomó la decisión conjunta de pedir que sea aplazado el segundo debate de la reforma a la salud para la segunda legislatura del año que iniciará el 20 de julio. La bancada consideró que es inconveniente la forma en que se están presentando los artículos por parte del gobierno, por lo que proponemos que se postergue la discusión hasta la próxima legislatura, aseguró el representante liberal Julián Peinado. Estos nuevos reparos terminaron de real el trámite de la reforma a la salud, ya que se sumaron a los previos del Centro Democrático y Cambio Radical, que alegan que debe ser tramitada como ley estatutaria, y los de los goos que le pidió a Palacio que archive la iniciativa. Esto quedó en evidencia en la sesión de este martes, en la que los congresistas conservadores y el Centro Democrático se retiraron de la sesión y los liderales pidieron aplazar la discusión, por lo que la misma tuvo que ser aplazada nuevamente. Es una falta de respeto que se retire en bancadas enteras. En una actitud dilatoria del debate de la reforma, criticó la representante verde Marta Alfonso, y en medio del conflicto de debate político se registraron dos hechos pintorescos en la plenaria, pues al inicio de la misma apareció Frankie, dinosaurio activista contra el calentamiento global, y al finalizar sorprendió la presencia de una agrupación de mariachis que le llevaron a la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez para celebrar que el pasado jueves cumplió 67 años. Así las cosas, el panorama en la plenaria de la Cámara podría ser adverso para los intereses del gobierno, y es que tendría 83 votos asegurados, Pacto Histórico 27, La U 16, Alianza Verde Centro Esperanza 15, Curules de Paz 16, Comunes 5 y Minoritarios 4. En contra tendría 72 votos, Conservador 27, Cambio Radical 18, Centro Democrático 16, Alianza Verde Centro Esperanza 2, Liga Anticorrupción 2 y Mitonitarios 7, y 33 no votarían los liberales. Habrá que esperar si los representantes del Partido Rojo obedecen las órdenes de su jefe a la hora de votar, pues pese a la negativa de Gaviria, sus congresistas han apoyado las reformas, como ocurrió con la aprobación de la ponencia de la de la salud, que pasó gracias al voto de la representante Mario Eugenia Lopera, la ficha de Julián Bedoya. La reforma que sigue en el limbo. El presidente Gustavo Petro logró que le lanzaran el último salvavidas a la reforma laboral, haciendo que citaran para las 7 de la mañana de este miércoles al inicio de su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, pero no hay pronósticos positivos para el proyecto. Y es que este debate ha sido anunciado en tres ocasiones previas y en ninguna de ellas se ha completado el quórum, debido a la renuencia de colectividades como el Centro Democrático y Cambio Radical, de participar en las discusiones y el Conservador y la U que cuestionaron que la reforma podría ser dañina para el empleo. Este panorama también podría atorpedear los planes de Palacio, pues en esa comisión tendría ocho votos en contra. Conservador 2, Cambio Radical 2, Centro Democrático 2, la U 2. Solo serían ocho asegurados, Pacto Histórico 5, Curules de Paz 2 y Comunes 1, y los de los liberales 4 estarían por ahora en el aire. Esta situación dejó claro que las reformas de Petro siguen avanzando a paso de Tortuga y a los golpes, como denuncian que está ocurriendo con la pensional, por lo que cada día toma más fuerza la opción de que el gobierno cita sesiones extraordinarias a través del presidente del Senado, Alexander López, para tratar de meterle el acelerador ahora sin los votos liberales. Así las cosas, a falta de solo seis días para que concluya la actual legislatura, quedó prácticamente destacado que el Congreso cumpla con el periodo de Petro de aprobar la mayoría de las reformas en el primer año de su gobierno, pues en julio de 2022 planteó que no creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. Dólar cae ante el embolate en los proyectos reformistas. El pasado 3 de mayo la tasa representativa del mercado TRM, indicador que fija el valor del dólar para cada día en Colombia, estuvo en 4.713 y desde entonces la divisa ha caído 527 pesos. Son muchos los factores que juegan en ese desempeño, hay causas internacionales y causas locales. Lo cierto es que la incertidumbre política ha sido el punto de mayor controversia al hablar de esta cotización. Al hacer un repaso de 12 meses se puede mencionar que durante el 2022 el dólar rompió su precio récord 18 veces entre julio y noviembre hasta alcanzar un pico histórico de 5.061 pesos, techo que sigue vigente. Y aunque ya desde ese momento se hablaba del efecto causado por el presidente Gustavo Petro, especialmente por la renuencia a firmar nuevos contratos de exploración y explotación petrolera, quienes defendían al gobierno manifestaban que el dólar estaba subiendo globalmente por la política monetaria en Estados Unidos. En línea con ello, expertos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, expusieron que, si el peso hubiese seguido la misma tendencia de las monedas latinoamericanas, el dólar hoy tendría que estar costando unos 3.800 pesos. Pero las curvas mostraron cómo la moneda colombiana sufrió una sobrereacción diferente en el mercado. Andrés Pardo, jefe de estrategia para Latinoamérica de XP Investment, argumentó que la caída de la inflación en Estados Unidos hacía pensar desde el cierre de 2022 que este año el dólar se moderaría. Sin embargo, expuso que ahora los inversores están sintiendo que la reforma del gobierno la tendrá más difícil para pasar en el Congreso debido a los escándalos que han estallado en las últimas semanas. Nos gustó o no, los mercados tienen esa preocupación con gobiernos que traen cambios radicales. Ya en este momento esas tres reformas tienen baja probabilidad de pasar en este periodo. Entonces quedarían para el próximo semestre y se montan con elecciones regionales de octubre, señaló el especialista. Hizo énfasis en el que el sentir de los inversionistas que tienen exposición en Colombia apuntan a que probablemente al gobierno le tocará negociar mucho más los textos de las reformas, especialmente los artículos que generan mayor incertidumbre. En el corto plazo esto ayuda a que el peso se comporte mejor frente a las monedas comparables, sol peruano, peso mexicano y peso chileno. Pero eso no quiere decir que el peso no se vaya a depreciar. No sabemos que más escándalos se vayan a descubrir y el gobierno puede tomar distintos caminos. Negociar puede ser uno y otro puede ser radicalizarse. Puntualizó.